Música Hola amigos de Youtube, hoy les traigo otro video sobre Bloody Roar, esta vez de Shenlong, el tigre. Bueno empecemos. Shenlong es un clon de Loki, aparece por primera vez en Bloody Roar 2, es un hombre frío, aunque se ha suavizado progresivamente. Le encanta pelear e insultar a sus oponentes y tiene poco respeto por las personas. Es pasivo cuando se trata de las emociones de otras personas y en general se ocupa de llegar a ser el número uno. Aparentemente se ha enfrentado con el hecho de que es un clon, e incluso ha desarrollado una rivalidad amistosa con Lon. Característica Mide un metro con 79 y pesa 73 kilos al igual que su modo bestia. Tiene mucho sentido del humor, le gusta el sonido urbano y detesta la oscuridad. Shenlong se caracteriza por ser todo lo opuesto a Lon ya que tiene el pelo corto, no se viste con ropa estilo china y tampoco usa unos brazaletes. Debido a los experimentos de clonación al que fue sometido tiene una mejor defensa a bloquear ataques. Historia En Bloody Roar 2, existe una organización que representa la liberación de Soántropes por el poder y el predomino sobre los seres humanos. Esta organización se llama Frente de Liberación Soántropes. Shenlong es su líder, un hombre que atemoriza a todos los que suponen a él. Él fuerza a los Soántropes a que le obedezcan. Él es uno de los Soántropes más poderosos y peligrosos que jamás han existido y las administraciones opositoras no tienen nada en contra de él. Su origen es un completo misterio. Pero a medida que se enfrenta con la oposición en contra de su grupo, comienza a cuestionar su propia identidad, ya que los extraños, muy confundidos, veían en su rostro la cara de alguien más. Final Shenlong derrota a Lon. Lo agarra para asestar un golpe fatal, declarando que es Shenlong, sin precedentes en la lucha por la justicia Soántropes. No puede nunca verse a sí mismo ser un clon de un hombre débil. Lon casi le tiene envidia a Shenlong, porque es poderoso y ha sido capaz de purgar todas las debilidades que le afectaron. Shenlong tiene la oportunidad de acabar con la vida de Lon, pero duda. Él pensaba que era el Soántropé perfecto, pero le faltaban partes de él, esas debilidades. Fue creado sin estas piezas y realmente no superaba a nadie. Nunca fue perfecto ni completo. Él decide acabar con su propia existencia. Se sumerge sus manos en su techo, arrancándose en pedazos. Lon, cubierto de sangre de los restos de la autodestrucción de Shenlong, solo puede contemplar horrorizados. Shenlong sabía que la perfección era real solo en aquellos que tuvieron debilidades, las partes que les completaban. En Bloody Roar 3 Cuando el Frente de Liberación Soántropé cayó, Shenlong llegó a saber que él era el clon de otro Soántropé, Lon. Desapareció después del incidente, tratando de crearse una nueva identidad. No tiene pasado, no tiene recuerdos de la infancia, aunque no le importa, el presente es lo único que le importa a él. Se deja arrastrar por un mundo ensombrecido por la violencia, viviendo la vida como quiere. Sabiendo que tiene la marca XGS en su cuerpo, él no tendrá mucho tiempo para vivir, pero no le importa. Él nunca piensa en los días del futuro, creyendo que eran pensamientos estúpidos. Simplemente decide que va a matar a los hombres que no le gustan y beber hasta morir con los que sí. Final. La tabula está ahora en manos Shenlong y no sabe qué hacer con él porque no puede descifrarla. Bususima aparece en este momento, tratando de entrar y tomar la tabula, pero es capturado por Shenlong. Aunque le da la tabula a Bususima, con ganas de saber todo acerca de ella. Arrastra a Bususima fuera, sin dejarlo correr con la tabula. Mientras Shenlong se relaja, tiene Bususima haciendo otras tareas por él, para descubrir los secretos de la tabula. En Bloody Roar 4, Shenlong estaba siendo perseguido. Las recientes actividades de día no habían sido buenas, pero aún así, él no podía entender por qué él era el blanco de los zoanthropes. Exhausto, llega a un callejón sin salida. Pero notó a un hombre merodeando por allí. Consiguiendo una mejor visión de él, se vio cuenta de que era una especie de adivino porque adivinó que Shenlong estaba siendo seguido por zoanthropes. Shenlong le gritó que se callara y que era una cuestión de vida-muerte. Quiso saber qué podía hacer al respecto, el adivino le explicó que un arma maligna merodeaba en torno a él, y para librarse de la maldición, debe obtener la bendición de un templo. El adivino elaboró un mapa y se lo vio, Shenlong lo amenazó para asegurarse de que no lo estuviera engañando, y en ese instante, un zoanthrope influido por la violencia atacó. Final. Mana le da las gracias a Shenlong por ayudarle a volver a sellar el dragón. Shenlong solo parece confundirse con la situación. Mana explica que Ryo es un huésped de dragón, sellado porque sus poderes son peligrosos, pero por desgracia, el sello se había soltado recientemente. Shenlong entiende, viendo que el poder ha afectado a los zoanthropes para que se vuelvan violentos, excepto los poderosos como él. Mana se alegra de que entiende las cosas también. Ella continúa diciendo que para volver a sellar el sello roto que era necesario suprimir totalmente el primero, y por eso se necesita la fuerza de zoanthropes tan fuertes como él. De repente hace que aparezca la caja de la fortuna, y Shenlong recuerda que habían estado tratando de conseguir que él fuera allí. Él le pregunta si sabe por qué los zoanthropes habían venido tras él, y ella dice que era porque querían tratar con la gente fuera de control. Shenlong se siente abrumado por la comprensión súbita de la situación mientras Mana se siente avergonzada y culpable. Shenlong se anima, no está molesto por lo ocurrido. Él ve que su ayuda protegió a los alrededores de posibles danos. Él se señala orgullosamente a sí mismo, declarando que elegirle era la opción correcta. Mana se puso muy contenta y le da las gracias. Y por último algunas curiosidades de Shenlong. 1. La razón por la cual su final en Bloody Roar II no concuerda con el resto de la serie es porque originalmente Shenlong iba a morir en la historia, pero fue salvado gracias a su popularidad. 2. Shenlong solo fue un antagonista en Bloody Roar II. Desde Bloody Roar III en adelante, él es más un personaje neutral. 3. Su nombre en chino significa Dios Dragón. 4. El color rojo de sus ojos, así como el color morado de su pelo en forma bestia, pudieron haber sido causados por una mutación en el ADN durante el proceso de clonación. Bueno amigos eso ha sido todo, espero que les haya gustado, hasta la próxima. Gracias por ver el video.